Cortávera Pluminizo Cuanto no caer el viento Recuerdos de tus peores Me causan un sentimiento Recuerdos de tus peores Me causan un sentimiento Ay, cuando te necesito Trevolar Donde vivía Yo me voy a volver algún día Cortávera Pluminizo Ay, cuando te necesito Cortávera Pluminizo Por estos campos viví Provincia de Buenos Aires Y abanicando los aires Por esos años te vi Y abanicando los aires Por esos años te vi Ay, cuando te necesito Trevolar Donde vivía Yo me voy a volver algún día Cortávera Pluminizo Ay, cuando te necesito Ay, cuando te necesito Cortávera Pluminizo No